¿Dónde quiere que le demos la primera bofetada? Pero antes díganos su plan. Es muy sencillo. Se coge la polvera, se abre la polvera, se vacía la polvera, se llena la polvera y se deja la polvera. ¿Y qué se pone en la polvera? Aparte es igual, es pimienta, polvos de pica-pica y sal fumán molido. Qué bestia es usted. Pero bueno, cuando esa chica se empolve la nariz... No, no creo que reviente, pero eso sí, se le va a poner la cara como un saco de lombardas. Y a ver, así que encanta eso de soy bonita, soy hermosa, soy un rayito de sol. Pues a la...